Bueno, ya estoy de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes ya de fin de semana. Ya casi estamos por irnos, pero antes quiero informarle que allá en la capital, en la ciudad de Chihuahua, en el gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván, pues allá el director del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte, Orlando Villalobos, dio a conocer el día de hoy que el camión para personas con discapacidad, el camión de transporte para personas con capacidades diferentes, estará fuera de servicio debido a una falla que presentó el motor que permite el descenso de la rampa para el acceso de personas allá en silla de ruedas. En esta semana se detectó una falla en el motor de la rampa del camión que transporta a los y las usuarias desde sus casas hasta las instalaciones del gimnasio de deporte adaptado para que allí tomen sus respectivas terapias y actividades habituales. Al respecto, el titular de la dependencia manifestó, les solicitamos su apoyo y comprensión debido a que nos encontramos en trabajos de reparación para que pronto vuelva el servicio para los usuarios y en cuanto se solucione este problema se va a realizar el recorrido con normalidad. También se dio a conocer que en cuanto comience a circular el camión adaptado, abrirá también con nuevas rutas para brindar el servicio a mayor número, de usuarios en la ciudad. Y también como parte de las acciones de prevención y con el objetivo de que los ciudadanos conozcan más de cerca a la Policía Municipal de la Ciudad de Chihuahua, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, abrió sus puertas a alumnos universitarios de la ciudad, quienes visitaron las instalaciones de la Comandancia Norte con el fin de conocer la integración de la Plataforma Escudo Chihuahua y observar su funcionamiento, además de realizar un recorrido por diversas áreas de la institución. Estas visitas demuestran el compromiso que el municipio de Chihuahua tiene con los chihuahuenses y sus instituciones escolares, mediante las cuales pueden saber sobre las actividades que realizan policías y bomberos y enterarse de la manera en que se emplean los recursos públicos en materia de seguridad, como por ejemplo la adquisición de la infraestructura que representa la Plataforma Escudo Chihuahua y las 580 cámaras instaladas en diversas calles y puntos estratégicos del municipio como uno de sus principales componentes. Y aquí en Ciudad Juárez, la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte, a través de la Oficina Académica del Nivel de Primarias del Subsistema Estatal, llevó a cabo el día de hoy el concurso regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019 en su etapa regional. Para esta etapa de la Olimpiada, que sirvió como clasificatorio para el evento estatal, participaron 15 alumnos y alumnas del sexto grado de primaria de diferentes planteles escolares pertenecientes a las 10 zonas del subsistema. De este concurso, 7 estudiantes de la categoría de primaria urbana pasaron a la fase estatal, mientras que un alumno de la categoría rural 2 de la categoría de particulares también acudirán al certamen que conglomerará a los mejores alumnos de sexto grado de primaria de la entidad. Los alumnos y alumnas ganadoras fueron Norma Celaya, David Macías, Alan Acosta, Camila Martínez, Jocelyn Castillo, Camila Rodríguez e Iván Valles, o perdón, Ian Valles, todos ellos en la categoría urbana. En la categoría rural fue el alumno Norman Celaya, mientras que en las escuelas particulares los que obtuvieron el pase del estatal fueron José Eduardo Mendoza y Jorge Emilio Triana. La primera, previamente a esta Olimpiada, realizaron las etapas a nivel escuela y zona, pero la primera, todas y todos los alumnos de sexto grado de escuelas de primarias y del subsistema estatal realizaron el examen y de ahí se seleccionaron a dos estudiantes por plantel escolar y posteriormente para la etapa de zona se aplicó la misma prueba y de ahí salieron los concursantes para la competencia regional. Pues felicidades a todos estos jovencitos que diariamente ponen su mejor empeño para el día de mañana, para el futuro, para el día de mañana. Con esto me despido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en esta frontera. Bueno, antes de irme así rápidamente, mire, esta información también es importante. Déjeme decirle, informarle que con el apoyo del gobierno del estado ya hubo la contratación inmediata, vinculación laboral de un 50% de desempleados del NAMS de Juárez, esto en la jornada de reclutamiento del día de hoy, así como la condonación de actas de nacimiento y cartas de no antecedentes penales. El gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizó esta jornada de reclutamiento que reunió a más de 400 ex empleados de la empresa maquiladora North American Mailing Service por vincularlos o para vincularlos a un nuevo trabajo. Esto derivado de las gestiones del Servicio Nacional de Empleo Unidad Regional Juárez con Indes Juárez, se logró la participación de 24 empresas como Werners, Smurfit, Pens, Kassem, Lear, Foscón, Jimpad, Kelly Service, entre otras. Ana Luisa Herrera, la sotitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, atendió las inquietudes de los empleados del NAMS que asistieron a la jornada de reclutamiento y manifestó que desde la dependencia que encabeza se han realizado diversas acciones que hoy culminaron afortunadamente con la contratación de un 50% de las personas que perdieron sus empleos, así como con donación de las actas de nacimiento y cartas de no antecedentes penales. Pues se va avanzando y qué bueno, qué bueno que ocurrió el día de hoy en este tema. Déjenme decirle que a partir del próximo lunes, la semana que entra, ya también usted nos va a poder seguir, además de en esta señal de Canal 6.4, también nos va a poder seguir en nuestra página de Facebook. Usted le va a poner ahí nada más en su buscador, en Facebook, Canal 28 C de Juárez, y ahí nos va a encontrar. Así que lo invito para que también nos siga en las redes sociales en esta frontera. Canal 28 C de Juárez, a partir del próximo lunes, en Facebook. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana.